Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Un delincuente ingresó al interior del predio de la ex-divén de la ciudad de Encarnación, ya se hacía de cables, cuando fue sorprendido por los guardias. Entre la madrugada, domingo para lunes, medianoche, bueno, tuvimos la visita de los amigos de los ajenos. Este caso, por descripciones de nuestro guardia, fue solo una persona que en su momento fue alertado por la ronda, que nosotros normalmente tenemos las rondas de los guardias por sectores, y bueno, está cubierto, pero en su tiempo de recorrido, bueno, este amigo de los ajenos comenzó a trabajar por una de las torres, la torre que está justamente detrás de lo que es la gradería, un poquito escondido, si es visualizamos desde un sector, pero como están los guardias, o el guardia en ese caso, encargado específicamente de ese sector, más el apoyo de los otros guardias, se pudo visualizar y bueno, al verlo también se dio a la fuga, ¿verdad? De hecho que también, lo único que se hace es los llamados a la comisaría, bueno, tenemos siempre el apoyo de la quinta, que siempre está acudiendo a nuestros llamados, y bueno, estuvo preparando una gran cantidad ya de cable, se subió a la torre, esa zona comenzó a trabajar, pero digamos que no pudo salirse con la suya, porque puesto que todo lo que había preparado, como fue alertado por el guardia, quedó eso en el lugar, y bueno, pero de por sí igual es un perjudicio, porque eso hay que nuevamente volver a reinstalar, tiene su trabajo, es un proceso, no es que se recuperó el cable y listo, ¿verdad? Sino ahora hay que, esa torre hay que hacer un mantenimiento, ¿verdad? Sí es pérdida, por el hecho de que hay un trabajo que hay que realizar ahora, y por ahí sí se fue a algunos metros, bueno, esos metros hay que, entendido, tenemos entendido que fue una franja que puede estar cerca de los 8 metros, que hemos reportado también al gabinete, ¿verdad?, informando en el día de ayer ya sobre esta situación. Como hablamos, en Guaraní hay una expresión muy común que es Aguazú, porque realmente eso tiene energía eléctrica, y si no lo tuviera, bueno, tiene suerte, ¿verdad? Sube por la torre en el transcurso de la rotación de los guardias, hay que entender que los guardias están en movimiento, no solamente están estacionados en un lugar, lógicamente esto también trae para, nos enseña muchas cosas de cómo por ahí podemos manejar, hay calles públicas que rodean todo este complejo, hoy hay una nueva calle pública que está habilitada, que es justamente hacia el lado, digamos, del centro de alto rendimiento con la zona de hacia el 22, por ejemplo, por decir así, entonces esa calle no está habilitada y hoy ya está habilitada, da una posibilidad de movimientos también por ese sector, que puedan también esta gente manejarse con visualización total sobre nuestro complejo, y lógicamente esto ayuda, ayuda para aprender a trabajar sobre esas situaciones, y según las descripciones del guardia, ¿verdad?, que por la situación no pudo sacarle fotos, etc., porque tuvo que ahuyentarlo, porque tampoco le puede enfrentar, sabemos que puede también correr riesgo de su vida, al ahuyentarle, pero sí lo describió bastante bien, y bueno, estuvo la comisaría quinta para hacer el reporte correspondiente, ¿verdad? Pero ellos han llamado atención, ¿verdad?, para eso también nosotros informamos a los superiores, que es el gabinete, ayer justamente ya lo realicé, y también hacer reuniones con los guardias, estamos ahora doblando los horarios, estamos pidiéndole a los compañeros de trabajo que doblen los horarios, estamos doblando la guardia, porque como te digo, por ahí ya estaban trabajando, preparando para más, y aquí no es una torre, acá hay ocho torres, y que, como dicen, es bastante apetecible para los muchachos. Los encargados lamentan el gran perjuicio que causan estas personas a las instituciones.